El presupuesto que vamos a presentar es un presupuesto de 65.277.922,60 céntimos, que representa un incremento del 2,84 respecto al presupuesto del ejercicio 2018. En cuanto a las partidas de ingresos y gastos, en la partida de los ingresos prácticamente todas las partidas quedan bastante estables y el principal incremento por la vía de los ingresos viene determinado por la partida de impuestos directos y, en concreto, por la diferencia que hay en el impuesto en las plusvalías. Plusvalías de los años 17 y 18, derechos de cobro que quedaron sin cobrar porque en aquel momento no era pacífica el giro de los recibos en la medida que estaba judicializado, una vez que ya conocemos las sentencias donde sí que se nos permite girar las plusvalías y no las minusvalías, esto conlleva que tenemos un incremento que se producirá en este año de aproximadamente los dos millones de euros, que es fundamentalmente por donde viene el mayor incremento por la parte de la vía de los ingresos. Gracias por ver el video.